Hola, ¿cómo están? Yo soy Luz González, bienvenidas a mi canal. Acuérdense que aquí hablamos de negocios digitales, de marketing de contenidos, de marketing digital, de cómo hacer dinero desde casa. Pero bueno, hoy traigo un punto sobre la mesa. Y es algo que a lo mejor lo tenía olvidado, pero es un buen referente. Es, bueno, yo tengo un negocio físico, a lo mejor yo vendo comida en un puesto y pues no lo puedo digitalizar o no sé cómo hacerlo digital. O yo tengo una tienda de ropa y no lo sé digitalizar. O fíjense que yo en mi casa doy clases de tejido y pues no sé ni qué onda, ¿no? Con el mundo digital. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, a ver, primero, todo se puede digitalizar. Y no creas que nada más por teniendo una tienda en línea o vendiendo en Mercado Libre ya es digitalizar mi negocio. No, desde tener tu WhatsApp, usar tu WhatsApp, subir fotos a Instagram, ya es digitalizar el negocio. Tampoco esperemos tener una gran infraestructura digital para empezar a vender en el mundo online, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, te voy a dar pequeños tips para que los vayas aplicando poco a poco, pero eso sí, no te quedes en estos tips. Vas a ir creciendo hasta realmente tener esa infraestructura buena, ¿ok? Bueno, empecemos. Yo soy un negocio de comida donde yo estoy en un puestito y no sé cómo digitalizarme. Ok, dos herramientas, redes sociales y WhatsApp, o sea, Instagram o Facebook y WhatsApp. ¿Qué? Tienes que tener tu página de Instagram donde todos los días me vas a subir una foto del menú de hoy. Supongamos que vendes comida corrida, ¿ok? Bueno, todos los días. Tú ya conoces con anticipación el menú. Yo creo que por semana tú ya lo conoces, ¿ok? Entonces, cada día tú vas a subir en la mañana una foto del menú de hoy y cómo te pueden contactar. Para esto, el segundo tip que yo te voy a dar es el WhatsApp. Si bien ya usas WhatsApp para todo lo que tú quieras, tus proveedores, tu personal, utilízalo para tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que alguien vaya a comprarte, sobre todo si es Godín, cada que alguien vaya a comprarte, le des tu WhatsApp y le digas, oye, fíjate que me puedes mandar un mensaje para saber el menú o si quieres, yo todos los domingos te voy a mandar el menú de la semana para que ya tengas programado. Fíjense que a mí me hacían eso. Yo tenía un WhatsApp de un local de comida corrida donde todos los domingos en las noches tenía como un grupo y nos mandaba el menú de la semana. Entonces, yo ya sabía como qué iba a hacer en la semana y qué días iba a pedir comida o qué días podía yo no cocinar y pedirla. Entonces, utiliza tu Instagram. Oye, no tiene que ser perfecto. Sube una foto si quieres tú con tu tiendita detrás. Sube una foto haciendo platillos. Ponle el nombre que tú quieras. Si tú pusiste comida corrida María, así que se llame la cuenta comida corrida María. Y todos los días vas a subir el menú y que te contacten por WhatsApp, ¿ok? Esos son los pasos que tú puedes entrar al mundo online. Utilizar redes sociales, utilizar el WhatsApp para generar ventas. Poco a poco vas a poder crecer, vas a conocer, te va a dar menos miedo utilizar las redes sociales para comercializar tus productos, ¿ok? Ahora, tengo una tienda física de ropa o de productos y no sé cómo irme al mundo online. Igualito, lo mismo, Instagram y WhatsApp. Ahora, ¿cómo empiezo? A tu negocio, a diferencia de comida que entra como por la vista, el tema es que tú, mira, no te quiero apresurar en el tema de tengo que sacar fotos bonitas o tengo que tener alguna modelo. No. Ahí en tu tienda, ¿dónde estás? Ponme si quieres un rack, el rack más bonito que tengas o ponme tu maniquí. El que tengas no necesariamente tiene que ser uno en especial o ponme un fondo blanco con una cortina blanca. Y lo que vas a hacer es poner el ganchito con tu blusa y sacarle fotos, ¿ok? O vestir al maniquí con el look. Y todos los días me vas a subir el outfit of the day. El outfit del día, ¿ok? Y todos los días me vas a promocionar productos distintos. Ahora, ¿qué vas a hacer diferente? Me lo vas a poner en un post, me lo vas a poner en un reel o me lo vas a poner en una historia con precio, ¿ok? ¿Cómo te van a contactar? Por DM o por WhatsApp. Ya sea que puedan ir a tu tienda a ver el producto, a que se lo prueben o si ya estás un poquito avanzada y no te da miedo, hacer envíos o dejar en tiendas Casablanca, ¿ok? Así es como tú con pequeños pasos que no necesariamente tienes que saber ni de fotografía, ni ser experta en redes sociales, ni ser experta en WhatsApp. No. Con esos pequeños pasos es que puedes entrar en el mundo online. Empieza por utilizar las redes sociales para tu negocio. Poco a poco puedes generar una tienda en línea, poco a poco puedes utilizar el WhatsApp business, poco a poco puedes hacer reels más editados, entrar a TikTok, lo que tú quieras. Pero desde pequeños pasos es entrar al mundo online. No creas que tienes toda una infraestructura atrás para decir que vendes en el mundo online, ¿ok? Espero te sirvan estos tips. Cuéntame aquí en los comentarios de qué es tu negocio físico y empezamos a hacer más contenido y empiezo a hacer más videos de cómo podríamos digitalizar ese negocio físico y pasarlo al mundo online. Bye, bye. Gracias.